Que ha venido esta tarde tan gris, me apetece salir, llueve ahí fuera El toño nuevo con su alfombra marrón, trinidad, bicicleta Hoy no hay nada que hacer, que escuchar, ni que ver, una tarde cualquiera El toño nuevo con su alfombra marrón, trinidad, las aceras Y el teléfono suena por fin, dos amigos y un plan para mí Y además una amiga, quien quiere también venir Una partida de gris, un guía de un pachis, ¿cómo estaré tu país? Cuando dice preguntas sobre ti, de tus fichas con las mías Bajo la mesa, tramposas, tus caricias Una partida de gris, un guía de un pachis, montones de preguntas sobre ti No secar tus fichas con las mías Bajo la mesa, tramposas, tus caricias Y de ayer Y aquella tarde tan gris se llenó de color, nos hicimos amigos Y el invierno pasamos pidiendo objetivos, cadencia, respuesta y quesitos Después llegaron las citas, los parques, los cines, quedan como amigos Y en primavera lancé mis dados, salieron seis y nos besamos Y ahora en tarde es así, nos juntamos los cuatro Y amamos amigos, recién separados Y en un periquete, nos seremos casados Una partida de gris, un guía de un pachis, conquistaré tu país Contones de preguntas sobre ti, mezclas tus fichas con las mías Bajo la mesa, tramposas, tus caricias Una partida de gris, un guía de un pachis, montones de preguntas sobre ti Mezclas tus fichas con las mías Bajo la mesa, tramposas, tus caricias Una partida de gris, un guía de un pachis, conquistaré tu país Montones de preguntas sobre ti, mezclas tus fichas con las mías Bajo la mesa, tramposas, tus caricias Una partida de gris, un guía de un pachis, montones de preguntas sobre ti Mezclas tus fichas con las mías Bajo la mesa, tramposas, tus caricias Ideariel 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 Ideariel